Las frutillas dejaron de hacer frutillas y empezaron a hacer hijos. Todo hijo que sale para afuera lo voy plantando en una macetita, así cuando esté bien prendido, bien enraizado, lo pongo en otro lugar. Quedan algunos girasoles todavía, la planta de caigua se va prendiendo en el alambrado, todo hacia allá, pero todavía no ha dado frutitas, confío que pronto lo haga. El caballo comiendo la maleza que quito de la huerta siempre. Y es tiempo de berenjenas. Miren qué preciosura de berenjenas. No recuerdo bien los nombres, yo solo les llamo berenjena vallada. Pero les quiero mostrar una en particular, que no son esas, sino que es esta. Es enorme, aparentemente le queda por crecer todavía, miren mi mano. Oye, una chinche, hay que eliminarlas a mano. No hay nada orgánico que pueda matar las chinches. Bueno, algunas hojas comidas de estas aceleras voluntarias que crecieron entre las berenjenas. Y si aquí hay poca maleza, que aún así, si se quiere hay algo, es porque puse un acolchado de pasto cortado. Miren, ya se está compostando, debo poner más. Como me cansé, me cansé de la maleza y del pasto en los caminos. Tomé una decisión de poner naigle negra. Esto va a ir matando la gramilla, porque se me subía para los canteros. Este cantero lo limpié ayer. Estaba totalmente seco, no tenía nada. Voy a ver qué pongo acá. O quizás lo voy preparando para los sembrados de otoño-invierno, que ya tengo en el máximo. Dejé ese kale, o cale, porque está lindo, no está florecido. Y aquel colrabi para semillas, porque no tengo más semillas de él. Así que lo dejé para que se floreciera. Y esto, lo debo acomodar. Se me ha ido resbalando. En todo el largo de la huerta lo puse, pero se me ha ido arrollando. Había se estrenido acá. Y digo, qué desbole que tengo. Hola, caballito. Hola. ¿Vení? Este caballo está en proceso de doma. Y es manso para abajo, o sea, para venir a tocarle la cabeza y eso. Porque le gusta que le convide con algo. Es como Petete el carnero. Y como mi cabrita Chispita, pobrecita. Que ya no está con nosotros. Todos se dejan tocar, pero ¿para qué los convide? Ustedes son unos interesados. Vamos con un poco de acelera para convidar. Tomá, caballito. Tomá. Tomá. Tomé. Ahora se me fue. A ver si lo puedo distraer. ¿Llamarse a tu vencido? Tomá. No seas payaso. Si te gusta, eh. Me habían desaparecido los videos porque hacía mucho calor. No estaba haciendo nada más que cosechar tomates. Y regar. No había mucho que mostrar. Y a propósito de los tomates. Se recontra enfermaron. Llegaron las plagas. No pude controlarla. La chinche negra africana esa que pica los tomates y los deja feos. Así que ahora capaz me doy una vuelta por allá. Y les muestro cómo está todo. Pero ya les digo, no es nada alentador. Lo que hice fue sacar unos chupones y ponerlos en un cantero a ver si da el tiempo de cosechar algo antes de la primera helada. Aquí hay algunos chupones. Ya están prendidos. Y ahí hay unas acelgas voluntarias también. Está todo con acolchado para que mantenga la humedad. No saben cómo me ha ayudado. Las berenjenas no estarían vivas, por ejemplo, de no ser por una colchada que la puse así, igualito. Bueno. La papa del aire. No puedo dejar de no mostrar. La albahaca morada. Que puse por ahí. Este tomate lo puse al principio de temporada. Dio unos pocos y se estaba por empezar a secar. Pero cuando acomodé este cantero para poner los chupones, se enderezó y empezó a dar hojas como locos. Así que pienso que va a dar algún tomate también. Bueno, la papa del aire también empezó a crecer para arriba. Y lo que tiene la papa del aire es la particularidad de hacer crecer gallina. Miren. Hola. Los animales tienen la capacidad de saber dónde hay comida para sus pichones. Así que ella se encreco ahí porque sabe que en la huerta siempre hay comida. Ay, no. Aquí tengo una planta de calabaza serpiente de Sicilia. Estoy tratando de que se enrere ahí. Aquí tengo una sobreviviente de pepino. No he comido pepinos de mi huerta este año. Cuando comencé los almacigos, que todavía era época de clases, cuando estaba para trasplantar, surgieron unas cosas esos días. Se olvidaba regar o no había tiempo y chao. Solo sobrevivió esta. Y acá hay otra que está chiquita también. Y vamos a ver. Ya estamos a 5 de febrero. A ver cómo le va a esa planta serpiente de Sicilia. O serpiente, calabaza serpiente. Aquí también tengo un cale que se hizo palmera. Se hizo arbolito. Unas plantas de berenjena, baby. Me han pedido semillas. Pido disculpas. Sorry. Cuando saque berenjenas les voy a sacar semillas porque se ve que ya las había compartido todas. Y ahí tengo dos plantas de zucchini también. Acolché todo. Y por supuesto, está acompañando el nylon negro que puse para matar la granilla. Pero debo de ver que no se me arrolla. Y los niños pasan por aquí porque les parece chistoso que el nylon hace ruido. Y queda arrollado. Otro cale que en vez de palmera o árbol se hizo arbusto. Bueno, no sé cómo están por sus zonas. Pero aquí en Uruguay ha llovido bastante poco. Hay una sequía tremenda. Nos está azotando hace más de tres años. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo ahí, Angela? Hace como tres años que cada verano está azotando la niña. El fenómeno es llamado la niña, debe decir. Y los que tienen puertas se sufren bastante. Porque no puedes olvidarte de regar un día. Las cosas se te mueren. Aquí entre medio de este tomate que mostré hoy, hay unas plantas de boñato. A ver qué suerte tiene. Volví a las partes de la berenjena. Ahí se ve la berenjena enorme para mostrar que estoy cosechando semillas de espárrago. Voy a tener muchas para compartir. Aquí hace un ratito estaba. La semilla de espárrago lo que tiene, que primero se hace así. Y adentro tiene más de una semilla. Tiene como al menos cuatro semillas. Aquí tengo dos plantitas más de zutini. No, cuatro. Cuatro. Entre medio había puesto unas plantitas de flores. Ahí no me acuerdo el nombre. Ilusiones creo que se llaman. Unos maicitos que quiero preservar. También a los maíces han venido plagas. Unos escarabajos amarillos y negros que se comen todos. En este cosito planté zanahorias, pero en vez de zanahorias están haciendo árboles de paraíso. Porque la tierra, claro, es de donde están las gallinas. Que hay muchas semillas de paraíso que debo ir quitando así. Miren la raíz que tiene. Y ahí va la enramada de tiguano. Aquí quedan algunos tomates. Unos girasoles. Y así se ve la huerta con el nylon puesto. No es lo más orgánico del mundo, pero tampoco está afectando demasiado a la tierra. Porque es solamente a los pasillos. Para matar la maleza que se sube a los canteros bancales. Y bueno. Como medida drástica. Porque no tenemos tiempo para limpiar de continuo. Y tener bien bien limpios de pasta y maleza. Bueno. Llegamos a la parte del invernáculo. Están los tomates. El invernáculo sin techo. Para los que son nuevos. Y no lo saben. O no lo recuerdan. Sin techo de nylon. Porque lo voló el viento. Y no tenía más dinero para volver a comprar. Esto es lo que pasa en un huerto de campo. Se llena mucho de pasto. Aquí viene sobreviviendo un patison. Para semilla no me lo quiero comer. Estos son los zapallitos de tronco. Alguno está dando. Alguno que otro. Los topinambur. Topinambos. Alcachofa de Gelsalén. Girasol de Canadá. Tantos nombres. Aquí está todo seco. Si ven. Plagas. Sequía. Vacaciones. Pero más que todo la sequía. Porque incluso regando no alcanzaba. Aquí lo que ha sobrevivido y subsistido más. Son las chauchas moradas. O violeta. Ahí lo que predomina es. Otra enredadera de. De Kiwano. Ahí. Los tomates ya no están dando. Están más hacia allí adentro. Así que. No iré por allí. Porque puede haber hasta viboras en todo este pastizal. Lo dejé todo venir cuando vi que se enfermaron los tomates. Sí. Los que están de fiestas. Son los abejor. En las flores de. De las chauchas. Pero también hay otros que están de fiestas. Es esa playita de ahí. A ver si lo enfoco bien. Es un escarabajo. Que se come todo. Infecta todo. Aquí. Ahí está. Se come la barbita del choclo. Que es por donde se poliniza. Y luego después. El choclo ya no tiene granos. Maleza. Plaga. Y no me frustro. Yo pienso que el año siguiente va a ser mejor. No siempre hay que mostrar solo lo bueno. Lo que vamos cosechando. Los montones de cosas que vamos cosechando. Las plantas buenas. Las lindas. También hay que mostrar. Este desorden. O desmadre. Que es un zapallo que se creció entre los tomates. Y está tomo todo. Pero. Está sobreviviendo a pesar de las plagas. Por lo que se ve. Es más resistente que los tomates. Ahí hay un tomate grandote. Pero no todo es lo que parece. Ustedes piensan. Tiene un tomate para cosechar. Pero miren. ¿Ven? A esto es a lo que me refiero. Este verano. La sequía. Ha traído. Muchas más plagas. Que en años anteriores. Y. Esto es lo que sucede. Se vienen a comer. Donde. Donde está fresco. Donde se riega. Pero. El año que viene. Lo intentaremos de vuelta. O sea. Este año. Cuando hagamos los almacidos de tomate. Y voy a ver. Si los comienzo más tarde. Y no en julio. Mitad del invierno. No como. Como todas las veces. Allá tengo. Seis plantas de. De choclo guaraní. Creo que es. Es súper alto. Mide como dos metros y medio. Allá. Bueno. Aquí es todo lo precioso. Que les mostré. Al principio de temporada. En los tours. De tomates. Así está ahora. A ver si puedo. Llegar. Hacia una. Plaga en particular. Que está allí. Para otros. Son animalitos. En ofensivos. Para mí. Para nosotros. Los huerteros. Les decía. Sobre. Esas. Plaga. La langosta. Verde. Y naranja. También se comen los tomates. Y en ese yuyo. También están los carabajitos. Bueno. En fin. Todo. Es desolador. Pero ya verán. Tiempos mejores. Mientras tanto. Estoy entretenida. Haciendo los almacidos. De otoño y invierno. La ochuva resiste. Las ochuvas. Son varias plantas. Pero. No le he podido probar sus frutos. Porque también. Están todos picados. Por los bichitos. Y se me cayó. Esa parte del invernáculo. Que aunque es sin techo. Pero. Se hundió. Y hay que arreglar todo eso. Lo que sí no le importa nada. Y no le atacan mucho a las plagas. Son las chauchas violetas. Se van para arriba. Se prenden de lo que sea. Así sea. Un poste. El nylon. Una maleza. Miren. Esta está prendida en una maleza. ¿Ven? Todos los años sucede esto aquí. Con las chauchas. Y con las malezas. Yuyos pastos. Y bueno. Hay que saber sobrellevarlo. Es un huerto de campo. Donde. También tenemos trabajo. No podemos estar todo el tiempo. Lo que se pueda cosechar. Se cosecha. Lo que se enferma. Y no se puede recuperar bien. Bueno. Ahí hay unos maíces. Unos girasoles. ¿Vieron todo eso que revolotea? Son los carabajitos esos. Bien. Bueno. Ya vendrán tiempos mejores. Eso es todo lo que les quería mostrar amigos. Espero tener mejores cosas para mostrarles en el próximo video. Pero también quería mostrarles la realidad. Gracias. 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 Gracias.